Hace 120 años, nació un movimiento que cambió el mundo. Cada uno de nosotros formamos parte de él. Corramos para celebrar el Día Olímpico y seamos parte de la excelencia, respeto y amistad que se vive a través del deporte. Carrera del Día Olímpico. Inscripción gratuita en el Palacio de los Deportes o ingresa a www.cog.org.gt